Y bien seguidores de Archie TV, esta vez nos trasladamos hasta la isla de Korsnayland, los invitamos a que vengan a este paraíso, aquí en nuestra bella Nicaragua. ¿Cómo se llama este local tan bonito y hermoso y turístico? Es un lugar relajado, para venir a disfrutar de comida. Lo mejor de aquí, de la casa, es la sopa marinera. ¿Qué es lo que lleva esta sopa marinera? Lleva verduras, langostas, caracol, pescado, camarón. La gente que viene aquí a Korsnayland, ya saben que vengan a comer ricos. Lo más riquísimo que hemos probado nosotros, es la sopa marinera que ustedes están viendo en pantalla. Y conquista el corazón. La gente que viene aquí a Korsnayland, ya saben que vengan a comer ricos. Saliendo de Korsnayland, a la ciudad de Managua. Los vemos, los vemos Korsnayland. Korsnayland, Korsnayland, Korsnayland es el lugar que deberías tener. Korsnayland, Korsnayland, Korsnayland es el lugar que deberías tener.